¿Qué es lo que dijo en la calle Herrera? Que fue bastante fermental y que estuvimos cuatro horas discutiendo en el Comité Ejecutivo Nacional, porque había visiones en donde la posible recomendación de votar la fórmula de la calle Herrera-Larrañaga iba atada a compromisos partidarios, a determinados documentos programáticos, etcétera, o no. Y también hubo voces en aquella instancia que manifestaban la inconveniencia de pronunciarse por algún candidato. Eso es historia, yo estuve ahí y de hecho fui uno de los que creí en ese momento que no había que pronunciarse a favor de la candidatura de la calle Herrera-Larrañaga. Perdí y fue otra la posición del partido en términos generales, pero también logré que en aquella declaración, en vez de exhortar, como algunos compañeros pedían, exhortar a que los colorados votaran a la calle Herrera-Larrañaga, me acuerdo que las palabras son importantes, fue recomendar, no exhortar. Que no es lo mismo. Eso fue hace cinco años, han pasado cinco años, hay una realidad creo que diferente, por ende me parece que va a ser una decisión, si pasara eso, muy difícil. Yo creo que va a ser una decisión difícil. No creo en que sea automático, no creo en, por lo menos en el caso personal, seguro que no lo es así. O sea, no es el reflejo automático de porque el partido nacional en el 99 salió a apoyar la candidatura de Jorge Valle, nosotros vamos a salir a apoyar la candidatura de la calle Pou. No, yo no veo por qué tendría que ser así.